La verdad que estamos muy asustados, las cosas como son. Llevamos ya asustados desde ayer que pusieron la alerta y temblando del susto. Y un rato llevamos ya echando agua porque esto se llena a medio patio. Y lo que estamos evitando es que, como después está la alerta más fuerte, que el agua no nos llegue a la casa. Y como comprenderán, pues mira, han venido, gracias a Dios, unos tractores y han roto esto. Yo lo siento por el dueño de la granja, pero ante todo la vida de nuestros vecinos es antes. Y eso pues ya se arreglará. Si se pone, nos tendremos que ir. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo dos niñas chicas ahí dentro y si me tengo que ir, me iré. Yo voy a aguantar hasta todo lo que pueda. Pero si nos tenemos que ir, pues nos iremos a Málaga, que tenemos una familia, que ya nos han dicho que nos vayamos, que no estemos aquí. Pero es que las casas es lo primero. Si encuentran otro sitio me llamarán, pero no lo sé. La verdad que es la primera vez que vivo yo una dana o una riada de estas y la verdad que bastante nervioso. La verdad que no, la verdad que para nada. No, yo es que no soy de Málaga. Exacto, no tengo ahora mismo ningún sitio al que moverme. Entonces de momento a esperar aquí, a ver si me llaman, a ver si nos desalojan en alguna zona. Pero de momento a esperar. Espero que sea antes de las dos o de las tres. Y si no, pues a quedarme dentro, a cerrar todo y nada, a ver qué pasa.